Vemos el resto del país. Así es, a ver qué va a pasar con el pronóstico, Gaby. Y en el norte argentino también ascenderá la temperatura mañana jueves, especialmente en el noroeste y también en el norte del litoral, con vientos del sector norte, muy poca nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana se pueden registrar algunos bancos de nieblas y neblinas, pero luego el cielo quedará algo nublado, con temperaturas mínimas de 8 a 9 grados y máximas que rondarán los 23 a 22 grados. Allí, con vientos del sector norte, paulatino ascenso de las temperaturas. En el noroeste argentino, un poquito más de calor. Cielo apenas algo nublado. Allí, las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados en Santiago del Estero, en Tucumán, 27, en una tarde bastante calurosa, con vientos del sector noreste. En la región de Cuyo, allí ingresará mucha nubosidad, pero por tratarse de nubosidad en niveles altos de la atmósfera, se verá bastante el sol, dejará pasar bastante el sol, con una mínima baja todavía en San Juan, de 3 grados. En el resto de la región, entre 4 y 8 grados. El viento soplará del sector norte, especialmente en San Luis, allí con ascenso de las temperaturas máximas de 21 a 23 grados. En la zona centro-oeste, en toda la pampa húmeda, mucha nubosidad en el sur de la provincia de Buenos Aires y en la pampa. Aumentos temporarios de nubosidad y ascenso de las temperaturas también. El viento seguirá soplando intenso del sector norte, en la porción oeste de la región. En el este de Buenos Aires, sur del litoral, ascenso de las temperaturas paulatino. Una tarde primaveral en Buenos Aires, 20 grados será la temperatura máxima. Allí en el sur argentino es continuo el ingreso de sistemas de baja presión y esto va a generar, ya a partir de la mañana, lluvias y nevadas a lo largo de la región cordillerana sur. Mientras que en el norte patagónico recién desmejora el tiempo a partir de la tarde o noche con la probabilidad de lluvias, algunas nevadas en la alta cordillera y mucha nubosidad prácticamente en todo el norte patagónico, vientos muy fuertes del noroeste, que permitirán ascenso de las temperaturas en la región costera norte, allí con máximas que alcanzarán los 19 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.